Para que los niños y niñas aprendan a dar valor al dinero y por ende aprendan el hábito del ahorro, es necesario que los adultos también nos eduquemos financieramente. José Mejía, experto en finanzas, insiste en que a los niños se les debe hablar sobre el valor del dinero desde los 7 años. Más allá de la educación, que tiene que ver con un buen colegio, más allá de estos agregados que le damos muchas veces a nuestros hijos que estudien inglés, que hagan un buen deporte, etc. Lo más importante creo yo es darle esta herramienta que les va a permitir cuando crezcan gestionar adecuadamente sus recursos con independencia de la educación que tengan, porque al final nosotros somos un microente financiero. La segunda recomendación que hace Mejía para inculcar el hábito del ahorro es involucrarlos en el manejo de las finanzas del hogar. Es decir, involucrarlos en tu estilo particular de gestión del dinero, es decir, explicarle que tú recibes un dinero a cambio de un aporte que das, y que ese dinero lo recibes normalmente quincenalmente o mensualmente, y que lo gestionas de esta manera, en verdad, en particular. ¿Por qué? Porque los niños aprenden por, digamos, repetición, y por, ellos se fijan, ¿no? Es decir, por, ¿cuál sería la palabra correcta? Por imitación, exactamente. Entonces tenemos que adaptar nosotros al entendimiento del niño nuestro mensaje, ¿no? Llevarlo a hacer compras con presupuestos definidos y una lista de productos necesarios en el hogar forma parte también de este aprendizaje. Que él entienda conceptos muy básicos, como es el tema del ahorro, como es el tema de los gastos, como es el tema del dinero que te queda a ti luego de ese ahorro y luego del gasto, ¿no? Entonces, una vez que el niño entienda esa parte, le puedes comprar, por ejemplo, unas alcancías, ¿no? Es decir, una alcancía que se llame ahorro, otra alcancía que se llame gasto, y otra alcancía que se llame patrimonio. Otra forma de enseñarles a ahorrar y administrar el dinero es establecerles una mesada. Podemos dar, inclusive, al niño una mesada. Muchos padres dan todos los días para el recreo. Yo recomiendo que esa mesada sea semanal, y una vez que él pueda gestionar su semana, pasar al siguiente nivel, darle su mesada quincenalmente, ¿verdad? Yo, inclusive, le daría un 10% de sus gastos como para que él aprenda qué va a hacer con ese 10%. Obviamente, tú lo vas guiando y le vas explicando que con ese 10% puede crear una meta financiera. Finalmente, la meta debe tener fechas claves. Según Mejía, las ideales son el cumpleaños y la Navidad. Yo siempre pongo dos fechas, la fecha del cumpleaños del niño y la fecha de Navidad. Ok, hijo mío, creemos un proyecto, digamos una meta, ¿qué querés para el día de tu cumpleaños? Perfecto. Y en base a eso, que el niño vaya trabajando el ahorro para que le tenga un incentivo. Michelle Polanco Alvarado, VozTV.